El gobierno de la presidenta Xiomara Castro sigue poniendo sus ojos en esta ciudad de la Ceiba, ya que este día, tanto el diputado Ariel Montoya y el viceministro de Turismo Luis Chévez realizaron una visita de evaluación de las instalaciones del Centro Penal del Barrio Inglés, donde se pretende instalar un lugar para emprendedores. Y de igual manera, pues nosotros hemos solicitado este espacio físico como una estrategia para el rescate en la zona y a través de diferentes gestiones, en este caso con el Instituto Hondureño de Turismo, hemos platicado con la ministra Yadira Gómez y pues ella ha tomado a bien aquí desarrollar un proyecto que se está platicando, se está aún por definir, pero la idea que está prevaleciendo en este caso es la construcción de un mercado artesanal del mar y en este caso venimos en compañía del viceministro Luis Chévez con un equipo técnico para hacer una supervisión bastante preliminar para ver las instalaciones físicas de lo que es este centro. Con el cierre del Centro Penal ya se empieza a ver cambios en el sector del Barrio Inglés y con la instalación de este mercado artesanal del mar, el viceministro de Turismo se espera que estos proyectos dinamicen este lugar, como con lo que es el Paseo de las Baleadas y la ampliación del Malecón. Tendremos que ser creativos para proponer algo que venga, como bien explicaba el diputado, generar medios de vida, cambiar el paisaje, se une con el proyecto del Paseo de las Baleadas que ha sido un anhelo de la ciudad también y que decirle al diputado que no están a largo plazo, de hecho está en la planificación del Instituto Hondureño de Turismo para este año arrancar por lo menos con toda la etapa de diseño de este proyecto y a partir de ahí crear un foco de desarrollo en la ciudad que incluye también, comparto, una solicitud de la Alcaldía de la ampliación del Malecón que fue aprobada también por la ministra Yadira. El diputado Ariel Montoya considera que este proyecto vendrá a mejorar el turismo de la Ceiba y ya se tienen pláticas con la Alcaldía para que juntos determinar el futuro del viejo Centro Penal del Barrio Inglés. Sí, obviamente eso habrá que definir, una estrategia, entrar en pláticas y en consenso, de igual manera las pláticas ya están también con las autoridades municipales, con la Alcaldía porque tenemos entendido que también el predio, el territorio pertenece a la Ceiba a través de la Alcaldía de la Municipalidad y para eso se tendría que establecer un convenio pero ya las pláticas están bastante adelantadas porque la ministra de Turismo ha dispuesto ya el recurso necesario para hacer esta obra. En cámara Jonathan Ruiz, quien les informa, Rubén Bonilla.